¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Leslie Yew y estoy aquí de vuelta después de tanto, tanto tiempo. Muchas gracias de verdad por la paciencia, por el cariño y por las palabras de ánimo que ustedes me han dado. En esta ocasión les traigo algunas ideas sobre lo que fue la Reforma Protestante. Lo que hace siglos atrás comenzó como una simple protesta en contra de algunas prácticas religiosas que nada tienen que ver con lo que enseña la Palabra de Dios, llegó a ser un movimiento transformador, no sólo de la Iglesia, sino también de nuestra sociedad. Lo que se pretendía era volver a aquella enseñanza maravillosa que Jesús le dio a los apóstoles y que quedó registrada en la Biblia, y que lamentablemente con el paso de los años llegó a mezclarse con tradiciones humanas que no están en la Palabra de Dios. Ahora, quiero dejar en claro que estas ideas no buscan ensalzar a ningún ser humano. Sabemos que los grandes reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino, fueron hombres como nosotros, pecadores, que la gracia de Dios les alcanzó. A veces somos expertos en ver todo lo malo o en criticar por qué no se hizo de esta forma o por qué se hizo así, y no nos damos cuenta que fueron instrumento de Dios en sus manos. Ellos, escudriñando las Escrituras, pudieron darse cuenta a través del Espíritu Santo, quien es el que guía a toda verdad de lo que en ella estaba revelado. Y gracias a Dios que pudieron ser instrumentos útiles en las manos del buen alfarero. Así que, no más preámbulos, y vamos con estas ideas sobre lo que es la Reforma Protestante. Les tengo una idea para poder enseñar a nuestros niños un versículo utilizando un gran pergamino. Aquí yo les voy a mostrar el pergamino que yo hice. Aquí lo tengo, con el material que ustedes saben que a mí me gusta utilizar, que es el paño lenci o fieltro, como se conoce en otros lugares. ¿Cómo lo hice? Con dos tubos de PVC, que los pinté solamente en las esquinas, con un spray de color café, y para darle el toque de pergamino, les puse una esponjita, que también lo pinté con el spray de color café, y le puse una cinta para colgar el pergamino. Ahora, por todo el borde, lo pinté con pintura para tela, de color café, un poquito más claro, para dar esa apariencia de un pergamino antiguo. Recuerden que en esa época se escribía en hojas y también con pluma y tinta, así que para que los niños puedan ambientarse más o menos de lo que fue esa época. Voy a colgar aquí mi pergamino, y el versículo que elegí en esta ocasión está en Romanos 1, 17, pero la parte B. Si son niños más grandes pueden hacer el versículo completo, y este versículo lo escribí en unas hojas simples, también con forma de pergamino y por frases para que los niños se los puedan aprender más rápidamente. Ahora, para poder pegarlo a nuestro pergamino de fieltro, le puse por el otro lado un pedacito de velcro, ahí se ve, para que se pueda adherir a nuestro gran pergamino. Así que podemos ir enseñando por frases. Vamos a ver. Comienza. Como está escrito. Más el justo, por la fe, vivirá. Y esto se encuentra en Romanos 1, 17. Luego los niños pueden ir repitiendo el versículo y nosotros podemos ir quitando algunas frases para que ellos puedan memorizar. Por ejemplo, como está escrito, le quito esto y los niños continúan repitiendo el versículo. Así, voy sacando hasta que ellos logren aprender completamente este versículo que se encuentra en Romanos 1, 17b. Otra idea que podemos hacer utilizando nuestro pergamino, que ya dije que lo podíamos hacer con fieltro como lo hice yo, o con cartulina, papel kraft, o con lo que a ustedes se les ocurra, es hacer un pequeño juego con los niños como rompehielo para que ellos puedan conocer lo que son las cinco solas de la Reforma, que son cinco resúmenes teológicos de lo que nosotros creemos. Para eso elabore unos pequeños carteles con las frases en latín, que es las frases con que se hizo las cinco solas, y que por el otro lado tienen velcro para poder pegarlo a nuestro pergamino. Así que voy a poner las palabras o frases en latín. Tenemos sola scriptura, solus cristus, sola fide, sola gratia, y soli deo gloria. Ahora la idea es repetir con los niños estas pequeñas frases en latín, y la idea es también que ellos puedan identificar, aquí tengo, el significado de estas palabras en latín en nuestro idioma. Para eso hice estos otros pequeños recortes, son niños con cartel, con la traducción o el significado en nuestro idioma. Por ejemplo, solo por fe. ¿Dónde podemos identificarlos aquí en latín? Ah, sola fide. Entonces el niño pone ahí. Solo por gracia. ¿Cuál será? A ver, sola gratia. Y ahí los niños pueden poner. Tengo solo por la escritura. ¿Cuál será? Ah, mira, se parece. Sola scriptura. Es muy sencillo, pero la idea es que los niños puedan decir, ay, entiendo un poco de latín, para que ellos estén contentos de saber las palabras. Tengo otro que dice solo por Cristo. ¿Dónde iría este? Ah, solus, cristus. Y este que dice solo a Dios la gloria, soli, veo, gloria. Y lo pegan ahí. Como ven, es muy sencillo, pero sirve para enseñar lo que son las cinco solas de la Reforma en latín y también en nuestro idioma. Esta idea es para enseñar a nuestros niños el significado de los cinco solos de la Reforma. Para eso yo elaboré seis cuadraditos que ustedes van a ver en qué van a consistir y cómo podemos explicar a nuestros niños lo que significan estas cinco solas. Comenzamos. La primera de ellas dice solo por gracia. La salvación es un regalo de Dios, un don de Dios, que el pecador recibe en forma absolutamente inmerecida, solo por los méritos de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz, aquel que murió y resucitó para darnos vida y salvación. El versículo que utilizamos está en Efesios 2, 8 y 9 que dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bendito sea nuestro Dios que nos salvó solo por su gracia. También solo por fe. Solo por la fe en aquel que dio su vida por nosotros en nuestro Señor y Salvador Jesucristo es por la cual alcanzamos la salvación. Hay un versículo en Romanos 3, 28 que dice concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, justificados por la fe en Cristo Jesús. La salvación es también solo por Cristo. No hay otro camino para llegar a Dios. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo hombre. El apóstol Pedro fue claro en decir en Hechos 4, 12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto lo encontramos solo en la Escritura. La Biblia es nuestra regla, nuestra norma de fe y conducta. No hay nada que quede a nivel de las Escrituras. No hay tradiciones humanas que sean iguales o superior a lo que dice la Palabra de Dios. Y nosotros sabemos que este libro fue un libro especial inspirado por el Espíritu Santo de Dios. En versículo en segundo de Timoteo 3, 16 que dice Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y por último, el propósito de nuestra salvación es dar solo a Dios la gloria. Fuimos salvados para glorificar con nuestra vida el nombre de nuestro Dios. Es nuestro privilegio obedecer su palabra. Es nuestro privilegio alabar y honrar a aquel que murió por nosotros porque solo Dios merece toda la gloria y honra. Y hay un versículo en Efesios 3, 21 que dice A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos, de los siglos. Amén. Otra idea que podemos hacer es entregar a los niños unos recuerdos que ellos pueden elaborar junto con nosotros para que ellos puedan recordar lo que son las cinco solas de la Reforma. Yo las tengo aquí. Les voy a mostrar tres ideas y a ustedes se les pueden ocurrir todas las que quieran. Por ejemplo, aquí tengo las cinco solas de la Reforma que tengo aquí solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, solo por la Escritura y solo a Dios la gloria. Lo hice en forma de pergaminos, con los dibujitos, para que ellos puedan recordar. Le puse este chinche que se conoce como chinche mariposa que es el que tiene unas patitas y se puede poner así para que ellos puedan ir moviéndolo más fácilmente. Les puse una pequeña cuerda para que ellos puedan colgarse al cuello y tener aquí el recuerdo de las cinco solas de la Reforma. Otra idea es elaborar junto con ellos unas pulseras que también tienen las cinco solas de la Reforma escritas en ella o ellos los pueden escribir ellos mismos intentar escribirlo con tinta, con pluma o como a ustedes se les ocurra hacer. Y le puse velcro para hacer como una pulserita que ellos puedan poner y llevarse a sus casas como un recuerdo. Y por último, tengo esta bandera cristiana que también en forma de pergamino tienen las cinco solas de la Reforma con los versículos correspondientes. Como ven, dejar un buen recuerdo a los niños sobre lo que significa esto es muy fácil y solo tengo aquí tres ideas pero ustedes pueden desarrollar muchas más. Esta idea tiene como propósito desafiar a nuestros niños a no avergonzarse del Evangelio. Para eso yo hice una gran puerta con fieltro ya saben que es con fieltro con un fieltro más claro y por los bordes uno más oscuro y para darle forma de una puerta antigua de madera también lo pinté con pintura para tela aquí para darle esa apariencia. Ahora ustedes la pueden hacer con cartulina, con papel kraft, con cartón o si en su sala tienen una puerta grande también pueden utilizar esa puerta y no necesariamente elaborar una puerta como yo hice. Esta puerta tiene aproximadamente un metro de ancho por dos metros de largo así que llega bastante hasta abajo. Es grande. Ahora, ¿qué podemos hacer? Elabore en el computador o puede ser a mano también unos pequeños pergaminos con un versículo que a mí me gusta mucho. El versículo está en Romanos 1.16 que dice Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Este pergamino tiene un desafío para los niños el motivarnos, el motivar a los niños a no avergonzarse del Evangelio. Aquí dice porque yo, por ejemplo, Leslie Yew no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y podemos imitar con los niños lo que hizo Martín Lutero. No se avergonzó, no tuvo miedo de clavar esas 95 tesis un 31 de octubre en las puertas de la catedral de Wittenberg para decir con estas cosas yo no estoy de acuerdo. Hay prácticas que están haciendo que no están en las Escrituras. Y él fue amanezado de muerte fue perseguido porque no quiso retractarse de lo que él había puesto aquí porque a la luz de lo que decía la Palabra de Dios ya era prácticamente imposible que él dijera no, me retracto porque lo que dice la Escritura es tan tajante y llegó tan fuerte a su vida que él no pudo retractarse de lo que había escrito. Así que podemos motivar a nuestros niños a ser valientes a no avergonzarse del Evangelio. Ahora con los niños más grandes pueden desafiarnos a escribir algunas prácticas que se están haciendo actualmente en algunas congregaciones que no corresponde a lo que dice la Palabra de Dios y que ellos también puedan escribirlas y ponerlas. Ahora con los niños es un desafío personal para que ellos no se avergüencen en lo que creen que no se avergüenzan del Evangelio que no tengan miedo de decir que son cristianos que no tengan miedo de identificarse con Cristo que no tengan miedo de decir que ellos obedecen aún este libro maravilloso que es la Palabra de Dios. Y para eso yo tengo aquí un martillo de juguete que era de mis hijos y yo dije para algo me va a servir y aquí lo guardé y aquí lo puedo utilizar. Así que podemos clavar como lo hizo Lutero en nuestra puerta este desafío para los niños. Como ven por el otro lado tiene esta cinta adhesiva de papel que también se adhiere al fieltro. Entonces podemos clavar cada niño puede pasar a clavar sus desafíos que dicen porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Esta idea es una lección objetiva que podemos hacer con nuestros niños. ¿Qué vamos a necesitar? Quizás si te puedes conseguir vestimenta de la época como la que tengo yo también con los más pequeñitos puedes hacer que ellos prueben comida o dulces de Alemania y también hacer como hice yo en este caso una torre o un pequeño castillo. Este para que ustedes lo vean ahí está lo hice con cartón piedra que es un cartón más delgadito y ustedes lo pueden hacer como quieran pueden hacer un dibujo o como ustedes quieran esto es solamente una idea para ustedes. ¿Qué hice yo con esto? Lo forré con paño lenci o fieltro de color gris y también por todos los bordes y para dar la apariencia de ladrillos lo pinté con pintura para tela ¿Qué vamos a necesitar también? Aquí tengo algunas imágenes que vamos a necesitar para dar esta lección objetiva. La primera imagen que necesitamos es la de Martín Lutero ahí está la segunda imagen es la del castillo de Warburg que es el castillo en el cual vamos a basar nuestra lección objetiva también una imagen de la habitación o el cuarto donde estuvo Martín Lutero en el castillo de Warburg también la imagen de la Biblia en alemán que Martín Lutero tradujo en el año 1534 y aquí tengo una imagen de una Biblia que dice Salmo 46 que es el versículo en el cual se va a basar nuestra lección objetiva yo voy a dar la lección objetiva un poquito resumida es solamente una idea que ustedes tengan y pueden complementarla con más datos si ustedes quieren para los niños dependiendo sus edades ya vamos a comenzar hola niños que tengo aquí ven oh es una torre o un castillo en el día de hoy yo les voy a hablar de alguien que estuvo viviendo durante algún tiempo algunos meses en un castillo pero él no estuvo viviendo porque querían este castillo sino que estuvo viviendo aquí para proteger su vida sí porque habían enemigos que querían matarlo y uno de sus amigos o de sus conocidos llamado Federico el Sabio buscó este castillo de refugio para que Martín Lutero estuviera en este lugar ¡ah! les dije el nombre sí Martín Lutero fue la persona que durante los años 1521 y 1522 estuvo viviendo en un castillo ya les dije por qué ¿cierto? ¿se acuerdan? sí porque querían matarlo y para proteger su vida él estuvo en este castillo ¿quieren saber cómo se llamaba este castillo? sí el castillo tenía un nombre y todavía lo tiene porque existe en el día de hoy en Alemania este castillo se llama el castillo de Warburg podemos repetirlo yo no sé mucho alemán pero podemos repetir Warburg ahí entendemos todo este castillo mira qué grande era este castillo ¿saben qué? durante estos periodos que dije 1521 y 1522 donde Martín Lutero estuvo encerrado él estuvo en un cuarto aquí tenemos una imagen del cuarto que estuvo Martín Lutero cuando estuvo encerrado en este castillo imagínense ¿qué ven aquí? ven una mesa una silla quizás quizás un lugar para prender fuego para calentarse y Martín Lutero estuvo en una parte de este castillo de Warburg no sabemos si Martín Lutero tenía miedo porque lo querían matar no sabemos si estaba un poquito triste por esto pero sí sabemos que Martín Lutero confiaba en un dios que lo ayudaba y lo protegía y mientras tanto él estuvo en este castillo hizo algo muy muy importante ¿saben lo que hizo? tradujo el Nuevo Testamento al idioma alemán sí el Nuevo Testamento lo tradujo al idioma alemán yo les voy a mostrar aquí una imagen porque años después en el año 1534 Martín Lutero tradujo la Biblia completa al idioma alemán logrando así unificar el idioma él quería que la Biblia estuviera en cada lengua en cada idioma en cada mano y en cada corazón aquí vamos a pegar la traducción que hizo Martín Lutero ¿saben qué? sabemos que Martín Lutero estaba en peligro de vida porque sus enemigos lo querían matar también sabemos que estuvo refugiado ¿a dónde? en un castillo que se llamaba el castillo de Warburg sabemos que Martín Lutero no se puso a llorar todo el rato sino que él empezó a hacer algo ¿qué cosa? a traducir el Nuevo Testamento al idioma alemán porque Martín Lutero sabía que algo más grande que este castillo que lo protegía lo protegía él ¿quién es ese alguien? ¿saben? ese alguien es Dios la Biblia nos dice en el Salmo 46 que Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza es como un castillo un refugio para nosotros también nuestro pronto auxilio nuestra ayuda en momentos de tribulación cuando hay problemas Dios es nuestro refugio nuestro castillo nuestra fortaleza ¿has tenido algún problema alguna vez? ¿has visto a los papás tener problemas o estar con penita o con tristeza o a veces hay enfermedad? ¿sabes qué? al igual que el castillo de Warburg sirvió de refugio a Martín Lutero nosotros los cristianos los que creemos en Dios tenemos un refugio muy grande y ese refugio es nuestro Dios ¿qué debemos hacer nosotros? confiar que Dios es nuestro castillo fuerte que Dios es nuestro refugio y que Dios es nuestra gran fortaleza a la cual podemos acudir en los momentos difíciles esta idea es un pequeño juego que podemos hacer con los niños parecido a lo que es la carrera de relevos recuerden que la carrera de relevos tiene una especie de palo que cada jugador corre un tramo y luego hay otro jugador que se lo está esperando y tiene que entregarle este palito que se llama el testigo o testimonio es el nombre que tiene este palito que se pasa en la carrera de relevos y que podemos hacer una adaptación de lo que es esta carrera de relevos con los niños ahora si ustedes tienen un espacio grande para hacerlo que bien yo sueño con tener un espacio así para poder jugar con los niños pero muchas veces nuestras salas son pequeñas y podemos adaptarlos al tamaño de la sala ahora en qué consiste este juego yo aquí puse unas patitas como huellas que podemos poner en el piso en cada lugar de la sala y comenzando por los apóstoles es decir que ellos cumplieron su parte en la historia recibieron la enseñanza directamente de Jesús y la transmitieron a otros y la enseñaron luego tenemos otra huella que dice primeros cristianos ellos también fueron valientes fueron perseguidos por causa de Cristo y también dejaron huellas luego pasamos a algunos pre-reformadores como John Wycliffe o Juan Hus que también fueron hombres valientes que antes de la reforma ellos ya habían dicho que la Biblia era importante y que se estaba dejando de lado y había que volver a la enseñanza de la palabra de Dios tenemos a Martín Lutero también por ejemplo a Juan Calvino otra huella a Zwinglio y ustedes pueden poner más huellas dependiendo de lo que le han enseñado a los niños hay hay algunos que tenemos algunos misioneros que nos han llamado la atención por el trabajo que han hecho y la importancia que han tenido así que las siguientes huellas está a su imaginación ahora la idea es que los niños puede ser por equipo o de a uno adaptando esta idea puedan ir quizás comenzando desde donde dice apóstoles que es la primera de las huellas e ir corriendo con otro y entregar al siguiente compañero con el testimonio o lo pueden hacer en forma individual ir corriendo por cada una de estas huellas y llegamos a la etapa final que podemos poner una liga o una flecha que diga futuro y desafiar a los niños que al futuro ahora te toca a ti en el pasado otros hicieron su parte otros fueron fieles a Dios y ahora tú vas a ser fiel a Dios vas a hablar de Cristo vas a dejar una huella en las futuras generaciones es un desafío para los niños y al pasarle el testigo o testimonio esta vara de palito ellos puedan tomar ese desafío los demás hicieron algo en el pasado ahora yo voy a hacer algo para dejar mi propia huella en las futuras generaciones así que es un juego sencillo que ustedes no pueden adaptar yo les di la idea más o menos de cómo puede ser y también se puede concluir este juego juego o reflexión también en forma emotiva hay dos canciones que me gusta mucho que aprendí cuando era más pequeña y les quiero poner el link porque está en YouTube para que ustedes puedan si quieren usarla cantarla o reflexionar con los niños acerca de estas dos canciones la primera es fieles que dice que nos puedan recordar pues fuimos fieles y que nuestra devoción les dé el valor a otros que las huellas que han de ver les animen a creer que nuestro ejemplo les motive a obedecer que nos puedan recordar pues fuimos fieles y otra de las canciones que me gusta mucho que también puede servir para este tiempo es una que dice lealtad o fidelidad al cordero que en una parte dice al cordero siempre fiel seré con mi fuerza y todo mi ser buscaré honrarlo solo a él al cordero siempre fiel seré estas dos canciones se las recomiendo para que puedan concluir esta actividad que no solamente es una dinámica sino también nos hace reflexionar qué vamos a hacer nosotros ahora con nuestro testimonio qué huellas dejaremos los demás ya cumplieron su parte ya sirvieron al señor ahora es nuestro turno para hacerlo espero de verdad que estas ideas hayan sido de bendición y que no solo sean ideas sino que también nos motiven a seguir adelante en este siglo XXI en nuestro caminar cristiano que el ejemplo de aquellos que nos precedieron nos motive a ser fieles a nuestro Dios que nos motive a obedecer su palabra y que nos motive a siempre siempre darle toda la gloria a él porque él es digno de toda gloria honra y alabanza mientras tanto yo me despido diciendo y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el señor y no para los hombres